Bueno, dicen que cuando haces una presentación siempre tienes que empezar con un chiste y tengo que darle las gracias a David porque me las deja muy fácil. O sea, decías que el tema de Machine Learning, Deep Learning y demás es muy difícil y llega a un límite y el tema de la bolsa y de ganar dinero y tal. Bueno, pues nosotros nos hemos dedicado a intentar ganar dinero. ¿Vale? Todo está bien. Hay gente de mi equipo por ahí. Está Raquel, está Serafín, está David. Rafa no ha podido venir. ¿Vale? Yo soy Fernando de Butel. Y bueno, pues como decía antes, dijimos, ¿podemos ganar dinero en la bolsa? Pues vamos a intentarlo, ¿no? En seis semanas, a ver, vamos a hacer la machada e intentar ganar dinero. Entonces, bueno, pues en la bolsa, aquellos que saben invertir y tienen dinero y se dedican a esto, pues hay dos tipos de forma de ganar dinero. Hacer análisis técnico, que es mirar un poco la evolución, esas gráficas que vemos todos los días de subida y bajada de dinero. O hacer análisis fundamental, que es coger los datos de la empresa, como capitalización, EBITDA, OBITDA, y muchos IPDAS que hay por ahí, y muchísimos parámetros financieros, e intentar analizar si esa empresa va a ser rentable o no lo va a ser. ¿Vale? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues fijarnos en un señor que se llamaba Joel Greenblatt, que hizo una fórmula mágica de Greenblatt, que consistía en simplemente con dos parámetros financieros, ordenados en modo ranking, pues fue capaz de ganar dinero durante una serie de años. Y dijimos, bueno, si este tío solo con dos parámetros ha ganado dinero, nosotros que tenemos aquí, vamos, un montonazo de conocimientos adquiridos en el bootcamp, de Machine Learning, de Deep Learning, de Data Mining, de un montón de cosas, vamos a petar el mercado, pero rápidamente. Y nos pusimos con ello, ¿vale? Nos pusimos, empezamos a hacer, en primer lugar, pues escrapeo de datos, sacamos todo de un sitio que se llamaba Guru Focus, y ese fue el primer leñazo que nos dimos, que pensábamos que un sitio que además es de pago, pues iba a tener unos datos súper bien configurados y estupendos, y que iba a ser coser y cantar, y no. Nos dimos con la cruda realidad de que en el mundo de Machine Learning, Deep Learning, cuando intentas tirar de datos de algún sitio y que sean fiables, pues te encuentras que no lo son. Entonces, bueno, pues después de mucho trabajar los datos, e incluso casi tirar la toalla e irnos a otro sitio a buscar la información y demás, empezamos ya a meternos en el fango, ¿no? A revolver ahí en el barro y a ver qué podíamos sacar. Hicimos pues la parte de, con SAS, de un poco pues Data Mining, parte del equipo pues se dedicó a hacer cosas con Python, hacer Machine Learning, intentar, como digo, escarbar en los datos y ver qué datos daban información de qué empresas, en qué empresas habría que invertir al año que viene. La inversión que estábamos buscando era, al igual que hacía Greenblatt, invertir el 1 de enero en una empresa, y el 31 de diciembre de ese año, pues vender y ver un poco cuál era la rentabilidad. Aquello no funcionaba, ¿vale? Empezamos a decir, bueno, esto es imposible, y está claro que lo de hacerse rico en bolsa, esto como que no va, ¿vale? Entonces le empezamos a dar vueltas, empezamos a programar redes neuronales, empezamos a hacer un montonazo de cosas, y ya estábamos, vamos, desquiciados, no, ya más que desquiciados, ¿no? Pero llegó un momento donde volvimos a los orígenes y dijimos, bueno, vamos a intentar simplificar esto y vamos a intentar obtener algo. O sea, si Greenblatt con dos datos podía hacer algo, nosotros tenemos que poder hacer algo, ¿no? Entonces, dándole vueltas a eso, conseguimos, a base de hacer algoritmos de ranking y utilizar XGBoost, y utilizar muchas cosas que hemos aprendido a lo largo del Bootcamp, conseguimos unos resultados, pues, bastante, bastante buenos. Un poco nuestro producto final, pues es un producto hecho en tabló, es una herramienta de visualización y análisis muy chula, no sé si la conocéis, si no os lo recomiendo que lo veáis, y era un poco el resultado final o nuestro entregable, era una herramienta financiera de análisis para dar a los inversores y decir, mira, estas son todas las empresas, puedes filtrar por capitalización, puedes reducir el riesgo, puedes hacer un montón de cosas, te proponemos que inviertas en estas empresas que son las que te van a dar dinero. Entonces, bueno, pues fue básicamente lo que hicimos, ¿vale? Tengo aquí la chuleta, me vais a perdonar porque no me sé los números, pero lo voy a buscar, y simplemente, como resumen, hemos conseguido batir, pues, al índice SP500 en Estados Unidos, desde el año 2001 hasta el año 2017, que no está mal, ¿vale? Salvo en un par de casos, pero fueron dos años de crisis, años de crisis donde todo el mundo palmó, o sea, no solo nosotros palmaríamos, sino todo el mundo palmaría, ¿vale? Y para que lleguéis a una idea, no sé si habéis visto estas cosas que hacen, dice, si invirtieras un dólar en tal año, ¿cuánto dinero tendrías ahora? Bueno, pues si nosotros hubiéramos invertido un dólar en 2001, ahora tendríamos 21,59 dólares, lo cual no está nada mal, ¿vale? Si hubiéramos invertido, siguiendo, pues, un poco la media del SP500, solo tendríamos 2,08. Si hubiéramos invertido, según Greenblatt, tendríamos 3,50. Y el señor Warren Buffett, que es un tío, pues, que sabe mucho de economía, habría conseguido 4,18. Y vuelvo a decir que nosotros solo, solo habríamos ganado 21,59. ¿Vale? Así que, bueno, yo creo que no ha estado mal para dos meses, un mes y medio de curro de cinco personas. ¿Vale? Muchas gracias. Aplausos